Soy Julio César, estudiante de la especialización en seguridad y salud en el trabajo. En este video analizaremos la economía de salud, las leyes de la economía y su relación con los sistemas de gestión. Miraremos los siguientes tópicos, ley de oferta, ley de demanda, economía de la salud, economía de la salud, las leyes de oferta y demanda de los sistemas de gestión y lo que tienen que ver en su relación con la salud y la productividad de un país. Inicialmente vamos a hablar de la ley de la demanda y tenemos que la demanda de la cantidad de bienes que los consumidores están dispuestos a comprar en el mercado. Y entre los demás tenemos la cantidad de medicamentos y los antipartecidos requeridos por una población, la cantidad de personas inscritas en un servicio, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles. Como oferta tenemos que la cantidad de bienes o servicios disponibles para ser vendidos en un determinado momento o a un precio dado. Tenemos, por ejemplo, la totalidad de medicamentos y vacunas disponibles por el Estado para una determinada población. Con respecto a la economía de la salud tenemos que no solo analiza los costos desde el punto de vista asistencial, sino que tiene a su cargo el análisis del financiamiento de todos los servicios de salud. Y además debe, con ese buen manejo de los recursos y de buen financiamiento, lograr alcanzar mayor nivel de bienestar físico y ecológico social en la población. Con respecto a la economía de la salud y los sistemas de gestión, tenemos que los sistemas de gestión son un servicio económico que se rige en valga la redundancia sobre las leyes y las normas de la economía. Por ende, la economía de la salud tiene que estudiar todas las reglaciones económicas que se ejecutan durante la prestación de este servicio. Como ejemplo de ley oferta y demanda en los sistemas de gestión, tenemos a que a una mayor demanda de trabajadores más caros o más costosos o los precios de los servicios que presta el sistema de gestión van a subir. Y a una mayor oferta de ARL, es decir, de prestadoras de salud, vamos a tener una disminución en los precios, un aumento en la calidad debido a la competencia que se da por este tipo de aseguradoras. Y desde el punto de vista de la salud y la productividad, ambas van a mejorar. La salud va a mejorar porque hay un tipo de aseguramiento extra especializado en enfermedades y accidentes laborales. Y con respecto a la productividad va a aumentar porque existe esta cotización extra de los trabajadores por parte de los empleadores. Todo esto mejoraría si nos adherimos a un sistema de prevención y promoción de salud en todos los ámbitos. ¡CREATED USING PALTOON!